¡Suscríbete al canal! La propia hermandad de las Angustias, quien realiza su ofrenda y lo hace una representación de su junta de gobierno con su hermano mayor a la cabeza, don Francisco Salazar. ¿Voy a ver qué está montándose? ¿Qué está montándose en la red? ¿Lo ven? Queremos molestar, lo menos. Bueno, también acompañará en la ofrenda el excelentísimo, regentísimo arzobispo de Granada. Así como el vicario general y nuestro párroco también va a acompañar para hacer la ofrenda floral de la hermandad de las Angustias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La campana va a estar aquí. 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 La campana va a estar aquí.